¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustito Tutu, ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene Tutu, en un rato te busco, hoy ya voy Tutu, bien, no hay nadie como Tutu ¿Por qué no hay nadie como Tutu? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Ahorita estamos aquí en la cocina que vamos a amasar una harina para hacer tortillas de harina Así que ahorita les voy a mostrar qué harina es la que voy a utilizar Acabo de llegar del súper y pues tengo aquí que ordenar la comida Por aquí tengo otras cositas, miren compré este jugo que me encanta Y pues un poquito de todo chicas Pero les cuento que ahorita está súper, súper cara la comida Así que es increíble Y pues déjenme, voy a organizar aquí la comida Y les voy a mostrar qué tipo de harina es la que estoy utilizando, ¿ok? Bueno chicas, esta es la harina que voy a utilizar para hacer las tortillas de harina Así que aquí la voy a estar amasando Y les voy a decirlo Bueno chicas, esta es la harina que voy a usar Y les voy a usar ¡Gracias! Pero yo te dejar ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¿Pero eso de comer paliado? ¿Qué es lo que decimos en la mañana? ¿Qué es rico? Está bueno, te voy a dejar una polvola ¿Qué es lo que decimos en la mañana? ¿Santia? Tengo una... ¿Qué es lo que decimos en la mañana? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.